Música Y mucha atención que a esta hora se presenta una protesta en el centro de la ciudad cerca al Museo de Antioquia allí se encuentra nuestra periodista Nathalie Giraldo Nathalie, muy buenas tardes, ¿qué es lo que ocurre? Buenas tardes Catalina y televidentes, cientos de desplazados llegaron hasta las oficinas de acción social y protestan porque desde hace varios meses no les pagan los dineros prometidos Hasta el centro de la ciudad llegaron desplazados desde diferentes municipios quienes manifiestan su inconformidad pues los dineros que recibían por la condición de víctimas se redujeron a la mitad y a otros no les llega El gobierno me prometió que me iba a dar vivienda, que me iba a dar reparación que me iba a dar reparación por víctima porque también soy víctima de los grupos armados y hasta el momento no me ha dado nada, no me salen sino por ahí con cada año me dan 500 mil pesos y uno cómo hace para vivir con eso Si es justo para nosotros los desplazados que llamemos a pedir nuestra ayuda humanitaria y con lo que nos contestan es que ya tenemos mayores de edad entonces que ya no tenemos nuestras ayudas humanitarias a mí me contestaron que yo tenía una niña mayor de edad y que ella es la que me tenía que mantener También están disgustados porque les cambiaron la entidad bancaria Primero lo estaban pagando en el banco agrario era muy bueno porque hay muchos adultos mayores que vienen de los campos, gente que no sabe escribir, leer y ahora le están pagando en David Plata llegan allá, le dan un código o un mensaje y la gente no sabe cómo retirar su plata Los manifestantes estarán durante toda la tarde en las oficinas de acción social esperando que alguien los atienda y les solucione las inquietudes Esta es toda la información que les tenemos desde Carabobo Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, Curimento Total